Regionales, las Fuerzas Armadas de Bolivia declararon estar desconcertadas por la detención del general Alfredo Cuellar. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común, que es de todos los bolivianos, afirmó en una declaración de prensa el máximo jefe militar, general Jaime Zavala. Uruguay desmonopolisó el suministro de combustible en los aeropuertos. Lo aprobó la bancada oficialista del Senado durante la comisión que se está llevando adelante en el Parlamento para definir el presupuesto nacional para el quinquenio de gobierno 2020-2024. El Supremo Electoral afirmó que los comicios no incidieron en el aumento de casos de coronavirus en Bolivia. El organismo señaló que los 14 días posteriores a la fecha del sufragio, que coinciden con el periodo de incubación del virus, no hubo incremento que pueda considerarse como incidencia por la asistencia de ciudadanos a emitir su voto.